¡Viva! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿No? ¿Es que la color? Y es que la quiero. ¡Es que la quiero! Y aunque ya tengo tu amor, ¡ah, la llevo en mi corazón! ¡Es que la quiero! Y es que la quiero. Y aunque ya tengo tu amor, ahora llevo en mi corazón Ay, 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 ay Hoy sufro porque ya tú no estás Ay, 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 ay Ven para mí, ven Que estoy sufriendo ¡Olimpígal! 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 Gracias.